El resultado es el mismo. Me pregunta usted, ¿se acabaron los ilícitos? Respóndame. No se acabaron, pero ha disminuido. ¡Mentira! ¡Mentira! Poco más de 20 pescadores ribereños acudieron a la Secretaría de Pesca para denunciar la depredación que existe en los litorales campechanos. Fueron atendidos por el secretario técnico de Cepesca, Juan Quintín Román Tiburcio. A quien exigieron respuestas para sus demandas y pidieron el despido de un inspector de Conapesca de nombre Gerardo. Lo que queremos ahora es que actuemos y que realmente quien se haga caiga y se sancione que se haga. Tiene que caerse dos a la cárcel para que pueda esto frenarse. Y si no, pues ni modo lo sentimos porque ya dijimos, si la autoridad está haciendo su trabajo y no lo vemos que se actúe y realmente no se presione a esta gente, pues la gente te va a tomar decisiones. Y lo que aquí el sector pesquero pide es la cabeza de Gerardo, el de Conapesca, el inspector, que es peor que Marioquén y Gildardo Rendón. Queremos que se vaya afuera aquí del estado de Campeche. De igual forma, acusaron que hay empresarios campechanos que promueven la depredación con la compra ilegal del pulpo. Hay muchos compradores que están haciendo esto, pero no sabemos el nombre de ellos. Habrán. Ustedes y habrán también. Advierten con tomar medidas más severas si no hacen caso a sus demandas. Con imágenes de Manuel Luc, Elsie Martínez, Telemán Noticias.